Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts Bueno, el otro día se me fue la olla Me equivoqué, yo puse dos capítulos prácticamente A la vez, creo que una hora de diferencia o algo así Bueno, son cosas que pasan en la vida Dije, bueno, pues en vez de poner otra cosa Que tenía pensado, pues bueno, añadí el vídeo De Dauless ese que tenía por ahí y ya está Así que bueno, pues doble capítulo Ahí, disfrutad de la vida, así que hoy estamos grabando Autonauts porque, bueno, ya nos quedan pocas cosas Antes de nada, que poder investigar Bueno, que poder investigar todavía me queda Alguna cosilla Pero básicamente lo que viene a ser los certificados Solo me queda por completar uno y es porque Actualmente, justo antes de empezar a grabar He completado de las carretillas que tenía que construir Tres, me faltaban dos, ya las he hecho Y nos ha dado un pequeño premio, como ya sabéis La torre esta, ¿no? De logros Nos da dos Variantes de bot, ¿vale? Que, ay, que toso Que toso, que si nos vamos Aquí, espérate que recuerde Aquí, nos vamos, aquí Perfecto, aquí ya lo tengo preparado Pues nos da la variante del cuerpo De la cabeza, que esta cabeza mola Porque además no está girada como la otra Donde está como esta, ¿vale? No está girada como esta O sea, que está bien, se verá mucho mejor Luego tenemos dos variantes de motor Por lo que veo Una es esta Y otra es... Bueno, este pertenecerá a este Con lo cual no he dicho mucho Bueno, el caso es que este es el nuevo bot Y yo, ¿por qué no me desbloquean a Wall-E? No lo sé Lo descubriremos seguramente Dentro de poco Bueno, el caso es que hoy nos vamos a meter con muchas cosas Como veis Bueno, pues tengo para poder construirlo Lo que sí que me da curiosidad Es... A ver, vente para acá Porque en estas mesas Que se supone Que no debería de haberme hecho nada más, ¿no? Simplemente Los bots nuevos Se supone Ah, vale Es el bot nuevo Que lo puedo fabricar En este tipo de mesas también Ah, bueno Que esto es una mesa de... Para chip Vale, la se puede fabricar En esta mesa de trabajo Todo Claro, si la amplias, evidentemente Venga, vale Muy bien La han cambiado, ¿no? Ah, no Que son estas las mismas Vale, no he dicho nada Se me ha ido la olla un poquito Pero corregimos el rumbo Bueno, aquí tenemos la... La versión, ¿no? De variante 3 Del bot modelo 2 Vale Que son los que estamos utilizando ahora mismo Con lo cual tenemos otra variante más Vale Dicho esto He enseñado esto Vamos a continuar con la arcilla La última vez desbloqueamos bastantes cosillas Y... Podemos mejorar Vale Esta mesa de aquí Que son estas de aquí Pero mejoradas En la que aquí teníamos a los... A los gnomos A los cuencos Desbloqueamos el plato Y ahora podíamos hacer también como macetas, ¿no? Ah, y ladrillos Vale El cuenco, ladrillo Y los gnomos sin tratar Que viene a ser esto Vale Bueno, estos son ya... Guardados Gnomo, gnomo, ¿vale? O sea, estos son los gnomos sin tratar Ok Acordados los gnomos sin tratar Que los necesitaremos Bueno, y como ven necesitamos Energía, ¿no? Para esta nueva tabla Con lo cual ya vamos a incorporar la energía Hecho que un bot trabajador Aquí lo tengo Humanitas, ¿vale? Me limpie toda esta zona Menos de plantas No lo tengo quitado Vale, nos ha quitado un buen cuadrado Así que quiero ponerme por esta zona Incluso... A lo mejor ponerla un poco más abajo Nada Vamos a ponerlo un poquito por aquí arriba Y demás Vale, vamos a quitar esto de momento Vamos a gestionarnos un cuadradito Creo que... Si, tengo 212 Me tiene que dar de sobra A ver Vamos a empezar con este cuadrado Porque lo que no sé si voy a tener Es muro suficiente 43 Vamos a andar ahí Ahí, ¿eh? A ver Si yo le pongo así Así Y así ¡Bum! Ha dado justísimo, ¿eh? Justísimo, justísimo Vale Bueno, pues de aquí Tenemos que ponerle una puerta Con lo cual Vamos a quitar, por ejemplo Aquí Y... Y sí Y ya está Y ya está Le ponemos una puerta de esta Son las blancas Las blancas es que Como que me gustan un poco más, ¿no? Vale, le ponemos una puertecilla blanca Con lo cual ¿No puedes pasar dentro? ¿Por qué no puedes pasar dentro? Porque he puesto una valla No una puerta A ver, crack Quítame esto Esto también Me pones una de estas Me vas a poner la puerta Ahora sí Ahí lo tenemos, sí señor Esto es lo que me da un poco de rabia ¿Vale? ¿Por qué aquí se queda con este borde Y aquí no? Bueno, cosa que pasa en la vida No pasa nada Así se quede Muy bien Pues ya podemos pasar dentro Entonces ahora teníamos un molino Si no me equivoco Y teníamos también Efectivamente el molino El molino no lo podemos poner dentro Hay que sacarlo fuera Y se conecta desde esta esquina Claro, pero para que visualmente se vea bien Hay que ponerlo tal que así Vale, podemos ponerlo aquí ¿Vale? Para que dé ahí buen ambiente Y luego vamos a ponerle por aquí Por ejemplo Una Y aquí dentro La otra ¿Por qué dentro? Porque fuera Si no, no me lo coge ¿Vale? Al haber muro no me lo coge Y si no tengo muro no me coge esto Con lo cual Esto si lo ponemos tal que aquí Vale, automáticamente se conecta Y ya tenemos energía ¿Y esto qué nos da? Pues esto nos da para poder hacer El plato de arcilla grande Los ladrillos El cuenco Que era lo básico Luego tenemos el macetero ¿Vale? También podemos hacer macetero Y podemos hacer los gnomos sin tratar Es decir Que podemos quitar Lo que viene a ser Estas estructuras Poner de estas Y hacernos aquí Como la fabricación a tope Incluso dejar esta Total para hacer esta Tampoco necesito mucho más Aunque me imagino Que este será mucho más rápido Vamos a probar Por ejemplo Hacer un gnomo ¿Vale? Cuatro de arcilla Vienes por aquí Creo que he dejado hueco Para cuando venga el de la carretilla Vale Y vamos a meterlo aquí A ver que tal queda la cosa Dos, tres, cuatro Vale Se supone que esto lo hace solo Y que se supone que tardará menos Ok Vale Entonces ahora podríamos poner el horno Por ejemplo Tal que aquí Vale Porque no esté tan pegado Y en este horno Podríamos hacer lo siguiente Vale Lo que es terminar el macetero Poniendo uno sin tratar Bueno el plato de mastal Los ladrillos Los gnomos Y vamos a ponerle el gnomo este Y vamos a ver como es ¿No? Y ya decoramos un poco el gnomo Vale Necesitamos combustible Tengo uno aquí Que me da combustible Este Pero claro No le llega la zona Pues eso lo solucionamos rápidamente ¿A que ahora sí te llega? Crack Verás como ahora sí le llega Bueno Va a coger un tronquelio Y se viene a ponerlo aquí Y nos va a hacer el gnomo Con lo cual ya tenemos un gnomo ahí Para hacer Vale Yo creo que de aquí básicamente Me está dando algo de errores No sé muy bien el qué A ver Dame un segundo Bueno Me estaban saltando unos errores un poco raros Espero que todo vaya bien en la grabación De hecho ya le hemos dado tiempo A que llegue aquí al gnomito Y nos ha hecho uno Un pescador ¿Vale? Así que vamos a ir a ponerle En la zona de pescar ¿No? Que por cierto Aquí tengo pensado hacer un puente Pero ya lo haremos más adelante Pon aquí al gnomete Que me gusta a mí poner un gnomo ahí En la zona de pesca Mira que gordaco Eh no A ver Vienes para acá Vienes para acá Y lo dejas Ahora sí ¿Vale? Ahora aparece ahí el gnomo Que está De hecho mira Vamos a poner aquí Que me da como más buen rollo ¿No? Ahí Mira el gnomo todo contento Ahí ¡Ole, ole como pesca el gnomo! Verás como saca un perla Que me va a liar El chusto que me va a dar ¿Vale? Bueno pues ya sabéis más o menos La fabricación que vamos a poner aquí Eh... De momento esto lo vamos a dejar Standby Dentro de poco seguiremos Y lo automatizaremos todo Y lo dejaremos bien hecho Pero de momento Vamos a ir aquí Donde vienen aquí Estos pequeños colonos Porque Ya se me están empezando a romper Lo que viene a ser La parte de De las casas ¿No? Y se reparan con piedra ¿Qué ocurre? Que claro A ver Este trozo pequeño de piedra Está muy bien De hecho como veis aquí Le he puesto Eh... Otra más ¿Vale? Y lo que he hecho es un bot Que coja de aquí Siempre Y lo deje aquí Y todos los que me están construyendo Por aquí herramientas O algunos Los iré cambiando poco a poco Quiero que me lo cojan de aquí ¿Vale? Y luego los constructores Y cosas de por aquí Quiero que me lo cojan de aquí De esa manera Voy a... A traspasar un poco Lo que es la piedra Y así tengo 200 O sea 100 más de acumulación Por lo cual tengo más piedra Igualmente me gustaría hacer aquí Un buen sitio Para coger piedra Y quitarme este trozo de aquí ¿Vale? Incluso si pudiera taparlo Lo taparía Pero bueno Ahí lo dejamos de momento Nos centramos aquí Entonces necesitamos a alguien Que Eh... Nos repare estas casas ¿Vale? Así que vamos a pillar A uno de estos Que me parece que ya les tenía Puesto con las botas ¿No? Sí Vale Tú vas a ser el reparador De casas De... Piedra O con piedra Entonces tú Ahora te vas a venir aquí Te vas a venir aquí Hasta que llevemos Una caja allí Vale Vienes por aquí Pi, 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 pi Y pillas a manos llenas Vale Y lo que vas a hacer es Venirte aquí Para repararlos Le ponemos la zona de las casas Y con eso tenemos que ser suficiente El tema de comida Voy a ampliarlo ¿Vale? Voy a hacer que traigan más cosas Más tipos de comida Área máxima Perfecto Buen área Con lo cual Y esto me lo vas a hacer Para siempre Bueno hasta Tener las manos vacías Y para siempre ¿Vale? Perfecto Bueno pues ya vamos a tener Al que nos repare todas estas piedras Con lo cual Teníamos simplemente Eh... Entregar 14 de 30 ¿Vale? Le has dado un juguete A un colono Pum pum 14 de 30 Si tenemos las casas Tenemos todo Y la comida Vamos a empezar a dásela ya De nivel 4 Yo diría Que está todo perfecto Así que vamos a coger A dos más Tú por ejemplo Vale Vas a ser el camarero Voy a poner el camarón El camarón ¡Ay camarón! De por ejemplo Mermelada de vallas Oh mira Camarero Mermelada Vallas Ahí estamos Ah entonces A lo cual No vas a venir Y vas a empezar a dar Mermelada a tope A tu team De hecho creo que me faltaban Algunos platos por hacer y demás Pero bueno Ahora lo gestionamos ¿Vale? Vas a pillar a manos llenas Lo que puedas Y lo vas a entregar Eh... Quiero colonos Bueno aquí Aquí mismo Venga aquí mismo Al colono Venga ahí a tope Va a tardar un poco en venir Porque esto pesa que no veas Eh Ojito lo que pesa niño Si que va a tardar en venir Si La virgen santa Vale Si los he dejado dos por aquí ya Los hubiese cogido de allí Los pongo aquí Y listo Vale De esta manera yo creo que ya por fin Vamos a poder A ver Bueno es que no quiero quitarlo hasta que llegue Vale Vamos a poder mejorar ya De mil en mil Me parece que eran los últimos moacks Que nos daban ¿No? De mil en mil Con este tipo de comida Los tiene que dar de mil en mil Vamos a quitar ya los de nivel 2 De comida Y nos centraremos en más adelante Los niveles Más 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 aéreos Más arriba Esto sigue funcionando perfectamente ¿Vale? Lo que hice aquí De llenar esto Y ponerlo aquí De 3 Da bastante bien Sigue con 43 44 De ahí no he visto que baje Con lo cual va perfecto Y si hace falta Pues cogería más Y pondría más Y ya está Vale Seguimos con esto Que ya ha llegado Por fin después de un mes y medio Hacemos área máxima Hacemos así Y ya sabéis como funciona esto Le vamos a poner Manos llenas Manos vacías Y hasta que te salga del hijo Venga Del pijo Venga Pues ya está Uno por ahí Ahora vamos a ir con otro ¿Vale? De hecho Vete Vete yendo para acá Porque lo vas a necesitar ¿Vale? Tú vas a ser el Camarero De Mermelada De manzana Si no me equivoco ¿No? La mermelada de manzana Sí Perfecto Vale Trinco Sí pues al igual que la has trincao Déjala ahí crack Vale Vienes aquí La trincas La dejas Porque vas a trincar esta ¿Qué paso? La has sacado Vale Esto lo hacemos a manos llenas Y ahora vente Yo que sé A este Ahí al suelo No A la casa Vente a darle de comer A este Bueno Espérate Dale mejor a este Que está el primero ¿Vale? Y tardamos un poquito menos ¿Vale? Así De quien no quiera la cosa Otra cosa Gachas Tengo un problema de gachas ¿Por qué? Irás Porque no fabricas bien las gachas No, no Las gachas van a tope Las gachas o cosas estas van a tope Lo que no tengo un problema ahora es Con el trigo Así que ahora vamos a poner a alguien Vamos a quitar estos de aquí Y vamos a poner a alguien Que meta aquí trigo De verdad A saco Y a su vez Tuve un problemilla aquí Generando trigo Porque O sea semillas Porque me quedé sin cuchillas ¿Vale? El de las cuchillas No las fabricaba Con lo cual También he tenido que cambiarlo Y lo que he hecho básicamente Que uno se dedica a fabricarla Y otro se dedica a guardarla De esta manera Producción a tope Ya está Sin problemas Aquí he puesto a construir a tope Y esto me aguanta perfectamente ¿Vale? Como veis simplemente Necesito poner Que todavía no he cambiado A gente que quite los tocones Más rápido ¿Vale? Poner dos o tres que quite los tocones Para que puedan replantar Con lo cual Todo va fenomenal Dicho todo esto Madre mía En un momento Es lo que os he dicho A ver Nos ponemos por aquí Esto por allá ¿Vale? Ahí Hasta tener las manos vacías Y a darle caña Vale Ya tengo a dos Que me están repartiendo Comidas De nivel Tres Más estas dos Yo creo Yo creo que de aquí Ya no tenía nadie más Esto de las zanahorias Me falta por poner Yo creo que a gente Para que las cocine Ensalada de zanahoria Vale Salteado Ensalada de zanahoria La ensalada de zanahoria Lo que me hace falta Son los cocineros Vale Ya pondremos cocineros Ahí tranquilamente Bueno Entonces Ya tengo todas las casas Reparadas Si Perfecto Ya están todas las casas Reparadas Tengo todos los colonos Me empiezan a recoger Los moags Claro Estos son moags Ya Moags De colonos Cuatro Ok Vamos a sacar Uno de estos Porque quiero ver Si son Son 100 moags Entonces esto sigue subiendo De 100 en 100 Que nos faltaba Ah la ropa La ropa de nivel 4 Ok 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 Ropa de nivel 4 Vale Vamos a ver exactamente Cual es la ropa De nivel 4 Nos venimos aquí A las camisetas Como veis Tenemos un montón De gorro de papano De buscar a Wally El sombrero de fiesta De la cornamenta Todo lo que nos hemos ido desbloqueando Pues lo tenemos Lo que tenemos que ver Mira Estos trajes Mira nivel 4 Nivel 4 Nivel 5 4 4 5 5 Vale Si hacemos ropa de nivel 5 Directamente Que a lo mejor es un poco más tediosa Si Porque tengo que hacer Primero la bata Luego el otro Vale Vamos a plantearnos Esto es nivel 3 Nivel 4 O sea que sería a partir de aquí Vale Estamos haciendo esta nosotros Estos son adornos Simplemente que podemos hacer Para ponérselos sin más Los gorros Vale Estamos haciendo el poncho Que es nivel 3 Nos podríamos Le ponemos unos suetes Vale Para hacer el sueter Que necesitaría Mira pues necesitaríamos ponchos Con lo cual dejaría de poner ponchos Y utilizaríamos para hacer el sueter Manta de lana E hilo Ojo pues entonces Espera que esto no lo marcamos En un momento eh Vale Vamos a hacer una cosa Eh Primero vamos a venir por aquí Vale Tengo sillas de sobra Aquí se hace tiempo A ver Móvete ahí Esto lo ponemos tal que aquí Por ejemplo ¿No? Vale Aquí fabricamos los ponchos Que los ponemos aquí Vamos a poner Aquí lo voy a separar Vale Aquí podemos poner Hacer esto Que necesitas un poncho Una manta Y un hilo ¿No? Un poncho La manta Está poco que ni una cosa ¿No? Vale Ahora ponemos bien Hacer todo esto Míralo 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 Es este Es este el que está liado Es este el que está liado ¿Dónde vas ahora con la lana? Pero ¿Dónde vas hijo mío? A ver crack Párate Mira le hemos trincado Vale Le hemos trincado Ven aquí Ven aquí Deja a su subsidio Vale Con razón esto no funcionaba ¿Por qué? Se le ha ido la olla a este Manos llenas Manos vacías Coge el vellón Se va A ver Se viene aquí Lo hace Lo coge Lo mete ahí Y fabrica lana ¿Por qué se le ha ido la olla? Buena pregunta No lo sé Y lana no Lo deja en ese Perfecto A la crack Empieza de nuevo Vale Y yo meto esto aquí Y esto aquí Y ese lo lleva A hacer más juguetes Vale O sea que Las mantras de lana Tenemos que tener una buena producción Así que pues nada Hacemos lo siguiente Vete a la otra Bueno he estado gestionándolo Vale Ya lo tengo aquí Ya me está trayendo 13 Con lo cual lo tenemos guay Así que ya tenemos todos los ingredientes Que necesitamos Este ya está en plena producción Con lo cual No hay ningún problema Así que lo siguiente Va a ser Pues configurar El fábrica de suerte Porque el de la lana Ya está funcionando Con lo cual No necesitamos poner a otro Incluso estoy pensando En que este solo fabrique lana Y que otro la guarde Bueno lo que si podemos hacer Es de este Es que me las guarda de uno en uno Entonces a ver si acaba Le pongo otro bucle Al cual le decimos Meto en el bucle Y esto lo decimos Vale esto lo vacía Lo coge A menos vacías Este es el que Hasta que ya no quede hueco En Esto de aquí Y todo esto Metido En el Para siempre Vale Ahora sí que sí Ahora A correr Crack Pues justo le da aquí al Tengo la costumbre De echarme hacia adelante No tío Tengo que estar recto Con la espalda recta Así Mientras le damos tiempo a esto Vale ya está Fabricación de lana A tope Vale Ahora sí que sí Lo va a hacer todo a tope Vamos a guardar en nosotros este No va a hacer falta Vale No haría falta Pero es que Necesito ahora un poco de Que haya por aquí de lana Vale Vamos a ver Entonces Dicho esto Tenemos al fabricador de lana Que Que no va a ser de lana ahora Va a ser de De G6 De suéter Fábrica de Suéter Ahí lo tenemos Vale A lo cual me vas a hacer Como os digo Un poncho Mira vas a pillar Un poncho Y me lo guardas Me vas a pillar Una manta Y me lo guardas Me vas a pillar Un hilo Vale Y ahora vienes aquí Vale Todo esto me lo vas a hacer Una vez Vale Y ahora me vas a venir aquí Me dejas este Recuperas Dejas Recuperas Dejas Esto no lo esperabais Esto no lo esperabais Increíble Vale Lo tenemos Esto le ponemos Que me lo haga También Una vez Vale Prefiero tenerlo así En dos veces Y Ehhh Claro Dos kilobytes Porque no tienes Mucho más No tienes mucho más Vale Tengo que ponerle Un cacharrillo De estos Me voy a por un chip Vale Porque es que si no No le va a dar la vida Y con el chip Ya Lo guardamos Y mientras voy a por el chip Lo que voy a poner es Ah Yo tengo aquí la caja Posta No ha dicho nada Increíble Es que Pienso las cosas Antes de pensarlas después ¿Eh? Como sabéis que da ¿Dónde estás? Aquí Vete aquí Toma Espera Te voy a dar un chip Para que lo tengas todo Y vamos a hacer la ropa ahora De nivel 4 ya por fin Ah si los moads Que nos van a dar Ya va a ser A tope Van a ser a tope Este se nos ha sacado sin batería Tenemos un bot Que daba Ah Ya vine por aquí Vale Ahora sí Vale Entonces ¿Por dónde íbamos? Vale Me vas a coger Esto Y me lo vas a guardar Pesa lo suyo ¿Eh? Ojito con ello Vale Perfecto ¡Perfecto! Esto me lo vas a hacer También una vez Todo para siempre Y a jugar Que son dos días Vale Pues ya tenemos la producción De suetes Así que ahora solo hace falta Que uno se quede sin camiseta Vale Organización de juguetes Necesito Al que les vista Poner ropa Quieto aquí Vale Vente para acá Porque tú ya no le vas a poner Este tipo de ropa Porque ahora los ponchos Los necesitamos Ahora lo que va a hacer Es ponerles Este tipo de ropa ¿Vale? Lo que claro Yo no sé si alguno habrá Alguna forma de quitarle La ropa Yo creo que sí Podemos intentarlo ahora A ver Suéltame lo que tienes A ver Móvete Vale Ya está suelto Ok Entonces a ti Te vamos a cambiar Lo siguiente Y es que Te vas a mover Al almacén No del poncho Sino del suéter Vas a coger El suéter Vale Te vas a mover A las cabañas Y vas a buscar Eso es lo mismo Vale A manos llenas Hasta tener Las manos vacías Vale Te mueves A la cabaña Bueno Esto lo estaba haciendo bien Con lo cual no hay problema Se lo dejamos tal cual Y ya está Vale Yo cojo esto Lo coloco por aquí Y lo que no tenemos son muñecos Vale La fábrica de muñecos va un poco lenta Vale Porque he visto al tío que va y viene varias veces Y tarda bastante en hacer muñecos Pero bueno Eso ya será otro cantar De momento esto es todo va bien Aquí vamos a meter vellones Con lo cual Aquí los van a recoger Más todavía Así que va a ir a tope Teníamos también lo de Lo de las semillitas Estas Pero creo que lo vamos a dejar por otro momento Porque me iría con la ropa Pero claro Es que Mira ya tenemos aquí a uno De nivel 4 a tope Sí señor Nivel 4 a tope A ver si esperamos a que Panetone De nivel 4 Nos de un muak Y comprobamos que sean de nivel 1000 Porque si es de nivel 1000 No van a poder cogerlo Con lo cual Ah de hecho Está cambiando los ponchos Directamente o no Ah pues si Le coge Ojo 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 eh Ojo que le está cambiando los ponchos Literalmente O sea Es que Le da lo mismo que lleven Otro tipo de ropa Se los está cambiando Y punto O sea Te lo voy a cambiar Y punto Vale Pues nada Mientras esperamos a que saque un corazón O para tope esto Mejor Vale Lo vas a callar un corazón Vente para acá Porque quiero cogerlo yo De hecho no creo que lo recojan ellos Por el motivo Y el hecho en cuestión De que Va a ser De 1000 A ver Atentos Se viene Se viene o no se viene 100 Esto no lo da a este Si señor Moac de 1000 Vamos a ponerlo aquí Vamos ahí Este le metemos nosotros Si señor Con lo cual Has fabricado 1000 moacs de colonos Si señor Ya lo tenemos Bueno pues yo creo que lo podemos dejar por aquí Con los moac de los colores Mira que si Que colorido Antes eran como más Los ponchos maroncetes Como Eh bueno Ahí está Lo suyo Colorido Mira que colorido tiene Eh Están haciendo el pino Increíble Le pones un suéter nuevo Y se pone a hacer el pino Todo contento Con corazones Ahí a la leche Como va la tabla esta Nivel 4 Con ocio O sea Con los juguetes Con los nuevos suéteres Con 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 todo nuevo Todo nuevo O sea Los nuevos colonos Están a tope Nunca mejor dicho Así que Ojo Cuidado con la Te imaginas que esa torre Se le pudiese caer Se le cae encima de las casas Se carga a la mitad La población de los colonos La que liamos Increíble Bueno si os ha gustado Pues ya sabéis Para el próximo día más Adiós Chao Chao